10 para la 1 y camino lento, algo me dice que no voy a llegar Miro mi zapato con su hueco nuevo, miro mi uniforme que me importa un huevo 10 para la 1 y camino lento, ha peligrado 10 para la 1 y camino lento, algo me dice que no voy a llegar Miro mi zapato con su hueco nuevo, miro mi uniforme que me importa un huevo 10 para la 1 y camino lento, ha peligrado 10 para la 1 y camino lento, ha peligrado Júmero, con los ojos reventados El odio es una canción Que chucha me va a extrañar, cuando los impuesto mañana No me soporto a mi mismo, voy a soportar a otros huevones Hace mierda, vamos a culpar, por esa abrogable juventud Por los ojos reventados El odio es una canción ¡Oh amor mochito! Amor en mis ganas, el que se estuve en el suelo Amor en mis ganas, el que se estuve en el suelo Amor en mis ganas, el que se estuve en el suelo Amor en mis ganas, el que se estuve en el suelo